qué tal mi gente estamos por aquí otro nuevo vídeo aquí está el vídeo que la mayoría de la persona estaban esperando no quiero dar mucho hype no quiero emocionarlo demasiado porque lamentablemente no será un desbloqueo total como si teníamos anteriormente recuerden que apple bloqueo todas las herramientas de hacer bypass no hay servicio de raíz no hay servicio de bypass para estos teléfonos específicamente desde iphone x s en adelante incluyendo el iphone s e 2 en fin no se dejen estafar señores aquí como le prometí le dije que había un bug que hay que aprovecharlo pero el crédito no es mío tampoco quiero decir que fue el que lo descubrió pero le doy las gracias a un compañero de la comunidad que se llama eduardo solís fue el que me comentó sobre este bug que anteriormente había uno muy parecido a este que era simplemente con él no me acuerdo cómo se llama lo que es el tap el tal tal back no sé no sé cómo se pronuncia el asistente de voz de apple no sé si es igual aquí que se llama así el punto es eso no importa para la persona que tienen el icloud que le presenta el icloud a la hora de tu configurar aquí el internet aquí se supone que tiene que salirte la cuenta de icloud lo que vas a hacer es simple a mí no me sale porque el bloqueo que tiene este dispositivo es diferente si tienes un bloqueo parecido al mío que no te sale la cuenta de icloud aquí pero no te deja acceder más para allá es simple vamos a dejar presionado este botón aquí y vamos a darle aquí donde dice más configuración de wifi aquí vamos a seleccionar cualquier red no voy a seleccionar la mía porque va a salir ip entonces voy a seleccionar aquí donde dice configuración dns y dns manual aquí en agregar servidor vamos a escribir esto icloud icloud.com es las creo que se pronuncia así también es short cut así como está escrito aquí señal ahí ven es muy sencillo le dan aquí abrir el enlace una vez estén dentro aquí está el book por así decirlo aquí tendrá muchas funciones que mucha persona puede ser pueden ser que les salen les salgan más trucos si tú sabes algo que no mencioné en este vídeo por favor déjalo en los comentarios para que más personas sepan y ver hasta dónde podemos llegar aquí hay algo que mucha gente te van a decir mira ya se quitó la cuenta y cortan el vídeo ahí y ya dije que se quitó la cuenta eso no es así de sencillo señores pero lo que vamos a enseñar aquí es que se puede utilizar whatsapp web o sea se puede utilizar whatsapp compartiéndolo de otro dispositivo claro está puedes utilizar la cámara y puedes ver vídeo en youtube puedes navegar y lo más bueno de todo es que no se quita como el dns aquí ya lo bloquee y está ahí obviamente si lo apagas ahí si se va a quitar entonces vamos a suponer que yo quiero utilizar la cámara es lo mismo como el bus que traje anterior anteriormente aquí entramos a notas después de notas si no me equivoco es aquí ok no no es aquí voy a decir ahora aquí lo que hice fue básicamente de aquí el símbolo de más darle aquí y entrar un ejemplo donde dice tomar fotos aquí ya puedo tomar una foto y tomar un vídeo le da a usar la foto lo de así y un ejemplo ahora quiero tomar un vídeo y a grabar ahí está tomando el vídeo ahora como tú vas a sacar esa información de ahí es simple después que le de usar el vídeo para que se guarde es simple simplemente vamos a conectar el dispositivo a la computadora y te va a salir él te lo va a reconocer obviamente tiene que tener apple perdón items para que te reconozca el dispositivo y en mi pc te va a salir la carpeta con todas las fotos y los vídeos que grabaste esto no se va a sincronizar con la cuenta o sea con la cuenta que tiene asociada pero tenga en cuenta que obviamente una vez ya estés aquí dentro después de localizar obviamente así que si tu teléfono no es legal vas a puede ser que tengas problemas yo no tengo ningún problema porque ese teléfono es legal entre comillas no a nadie lo está buscando en fin una vez hecho esto otra cosa que puedes hacer es navegar como les dije aquí vamos a darle para atrás y vamos a ver el truco que fue que el truco que nos compartió aparte de la información eduardo solís entonces aquí lo que haremos será lo siguiente estando desde el inicio le vamos a dar aquí a la carpet y no no es así vamos a dar aquí donde dice todos los short cut le vamos a dar a agregar en el símbolo de más vamos a acercar un poco más para acá entonces una vez aquí le damos aquí a open aplicación símbolo de información ayuda con acceso directo creo que se pronuncia eso porque le damos ahí le damos aquí a la manzanita ya porque sale aquí en la primera página ok después de aquí vamos a darle para abajo y vamos a buscar donde dice entretenimiento aquí sale en inglés pero básicamente dice entretenimiento luego apple music le damos para abajo de nuevo es un poco largo pero ya después que lo haga la primera vez es muy difícil que se te olvide le damos aquí donde dice android aquí hay algo importante que tiene que hacer aquí te va a salir la cuenta de google yo esa cuenta la cree por eso la enseño es una cuenta nueva de prueba tienes que crearla y asociarla ahí se va a quedar aunque lo apagues entonces una vez ya creada tu cuenta le das aquí de administración de cuenta de google y te va a dar la opción esta que sale aquí y ya desde aquí puedes navegar simplemente entras a no sea búsqueda si ya búsqueda y ya estás en google aquí puedes escribir un ejemplo whatsapp web ya en whatsapp web ya podrás asociar el whatsapp con eso mismo con la cuenta aunque aquí no me deja él lo hizo de otra manera no sé de qué manera fue que lo hizo aquí me salí voy a hacerlo de nuevo pero le voy a mostrar el pedazo del vídeo como él lo hizo es posible que me esté saltando algo así que voy a dejar el pedazo del vídeo que él me me mostró para que vean cómo se hace de manera correcta y si quieren asociar su whatsapp y dejarlo aquí puedan hacer en fin vamos a mostrarle que si pueden navegar búsqueda y escribo aquí youtube que tomo ese youtube lo único malo es posible que se pueda pero lo único malo es que pasa como pasaba con el book del dns que no te deja vamos a bajar el porque no me salga copyright no te deja voltear la pantalla eso lo único malo es posible que si se pueda y alguna manera por eso le digo que cualquier persona que haga este book por favor compartan compartan la información nueva o cosas que sepan que tal vez yo no mencioné porque como les dije recientemente fue que me hablaron de este book y es interesante porque es lo único que hay señores lo que algunas personas se van a decepcionar por esto pero lamentablemente lo único que hay si ustedes quieren pagarle a alguien que obviamente te va a estafar ustedes lo hacen ustedes pueden ver a y entrarán aquí a ver el vídeo y lo usarán por lo menos como ipod o lo que sea creo que dije lo más importante de este book así que si te gustó este vídeo suscríbete y dale like recuerda que si sale algo si sale una nueva herramienta o cualquier información lo voy a dejar aquí en este canal desde que salga desde que me de cuenta así que si te gustó este vídeo suscríbete y dale like para más vídeos así adiós